Los otros implicados en la estafa. En estos días en que la estafa Ponce ocupa buena parte de la atención pública, hay quienes pretenden que no los volteen a ver o de plano quieren navegar con bandera de inocentes, a pesar de estar metidos hasta el cuello. Uno de ellos es Carlos Magallanes, quien fuera secretario de finanzas del ladrón Martín Orozco Sandoval y que por la naturaleza de su encargo tenía la facultad y la obligación de aprobar la salida de recursos destinados a los bonos basura y por supuesto también registrar el debido retorno de los dividendos logrados, así como su aplicación. Para nadie es un secreto que al interior de los gobiernos no sale ni entra un peso sin la aprobación ni la firma del secretario de finanzas, ante lo cual Magallanes no deberá tardar en ser investigado. En el mismo caso se encuentra también el actual presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Jaime González, quien durante los primeros años en que se realizó esta estafa ocupó también ese encargo. Tanto Magallanes como Jaime González son pieza clave, pues ellos conocen claramente el origen y el destino de esos recursos. También el que se quiere hacer inocente es el fiscal Jesús Figueroa Ortega, a quien nadie le cree que no conociera del asunto, dado que como titular de la fiscalía sabe y muy bien en qué se gasta el dinero. Así que en lugar de andar pensando en oficina 9 inmuebles nuevos, Figueroa deberá estar más pendiente del rumbo que tome el asunto, pues ya está visto que sus estrategias para dar impunidad nada más no le cuajan. ¿Verdad Martín?